Si ya te perdí, para qué vivir, igual me da morir O vivir sin ti, si un amor se va, para qué llorar Si el llanto no podrá, hacerla regresar No te guardo rencor, ni voy a reprocharte Aunque por otro amor, hoy tengas que dejarme Si la vida es así, acepto mi destino Cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío Música Si ya te perdí, para qué vivir, igual me da morir O vivir sin ti, si un amor se va, para qué llorar Si el llanto no podrá, hacerla regresar No te guardo rencor, ni voy a reprocharte Aunque por otro amor, hoy tengas que dejarme Si la vida es así, acepto mi destino Cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío Música 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 Música